¿Las ideas en qué momento las pensas? ¿Hay un momento específico? Al principio cuando dije que tengo que encontrar ideas humorísticas sin palabras al principio yo vivía en París en un corte de hotel apagaba las luces, cerraba la ventana y me tiraba en la cama con un cuadernador mío con lapillas de color porque escribía cada idea con un color diferente para separarlas y ese fue el sistema al principio cuando escribí las primeras 5 ideas sin palabras me dije ¿de dónde van a venir las otras? ¿Las otras van a venir? y me quedaba dormido generalmente y cuando me despertaba parece que el cerebro había continuado y me despertaba y me venían las ideas así Entras como en una lógica de ideas el cerebro es fantástico sigue trabajando con este torneo bueno cuando escribí las 5 primeras ideas llevo escritas más de 4000 ideas sin palabras y en este caso ahora que andas con la libretita ¿eso surge en algún momento o también está tu...? en un momento inesperado sobre todo lo que me da ideas para los chistes es lo que veo lo que ves